¡Hola, Fiferos! Yo soy Cercero y en esta ocasión veremos cómo defender tiros de esquina con el portero. Esto es súper importante porque si lo saben hacer bien, pueden incluso ganar partidos, porque los tiros de esquina te hacen un gol, te matan y se acabó todo. Pues bien, esta es la zona de seguridad del portero, lo que ven en verde, lo que está fuera de lo verde, ya es la zona de riesgo. Lo primero que tienen que hacer es sacar al portero y ver la dirección de la pelota. En base a donde vaya la pelota, ven si está o no en su área de seguridad del portero. Eso es lo principal. Aquí está en su área de seguridad, por eso lo saco a full al portero con mi botón de triángulo o mi botón Y. Aquí en esta ocasión saco al portero, pero esto es un error porque lo estoy sacando fuera de su zona de seguridad y de milagro no se hacen gol. Tienen que tener mucho cuidado. Aquí estoy viendo que la pelota ya está saliendo fuera de mi área y a pesar de que estoy sacando al portero inmediatamente de que se cueva el tiros de esquina, lo regreso porque sé que no va a llegar y esto es un acierto muy grande porque me permite al portero tener el control de la pelota. Entonces, lo importante de esta técnica es primero que nada, en cuanto cobras al adversario el tiro de esquina, sacar al portero. En ese instante lo sacan. Después observan si el portero está dentro de la zona de seguridad o no a donde va a caer la pelota. Si la pelota va a caer fuera de la zona de seguridad, inmediatamente suelten el botón de sacar al portero que puede ser el Y o el triángulo según sea el caso de Xbox o Playstation. Entonces, si ven que el portero no va a llegar a esa pelota, que la pelota esté es un pase demasiado largo para que el portero inmediatamente lo regresan. Si ven que es un pase corto, es un centro corto hacia el centro, hacia la salida chica del portero, del área segura, entonces lo dejan apretado a full hasta que el portero obtenga la pelota. Pues bien, fiferos, espero que esto haya sido de ayuda para su técnica sobre cómo defender tiros de esquina con el portero. Yo soy Cerecero, muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Espero que sigan suscribiéndose, que nos den sus comentarios sobre lo que quieren ver en este canal. Que suscriban igual a Facebook, que nos den un like, que nos den un follow en Twitter. Yo les agradezco mucho. Yo soy Cerecero. Y recuérdenlo, saliendo a defender corners como Choa, como Higuita, ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida!